Y creció, y fue, la campeona mundial, la campeona mundial Ha habido momentos fuertes, también llanto y dolor Y se ha mantenido fuerte, como la mejor Yoka está back like a champion, yeah she fight like a champion Ella es la campeona, ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam Yoka walk like a champion, Yoka está fight like a champion Ella es la campeona, ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam Yoka sabe como entrenar, se sabe sacrificar Ella sabe como pelear, por eso es la campeona mundial Su belleza es natural, ella no pierde la humildad No se le olvida de donde viene, y sabe muy bien hacia donde va Reciban la campeona mundial, Yoka está back like a champion Yeah she fight like a champion Ella es la campeona, ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam Yoka walk like a champion, Yoka está fight like a champion Ella es la campeona, ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam No sueles como camina, ni que es fina Ella es sincera, honesta y atina Cuida cada golpe que va a tirar, porque cuando golpea es para derribar Por eso las rivales se tienen que preocupar Ella muy bien las va a estudiar, desde niña quiere triunfar Por eso así como así no la van a votar Yoka está back like a champion, yeah she fight like a champion Ella es la campeona, ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam Yoka walk like a champion, Yoka está fight like a champion Ella es la campeona, ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam Paso ancho la vio nacer, ahí mismo pudo crecer Y ahora la pueden ver, campeona del mundo ejemplo de mujer Eso se logra luchando, siempre positiva, siempre entrenando Para lo que viene estarse preparando Esto es planeado, no es random, este es el ejemplo que está dando Ha habido momentos fuertes, también llanto y dolor Y se ha mantenido fuerte, como la mejor Yoka está back like a champion, yeah she fight like a champion Ella es la campeona, ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam Yoka walk like a champion, Yoka está fight like a champion Ella es la campeona, ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam Con respeto completo, para Yoka está valle Su entrenador, para su familia, ejemplo para Costa Rica Christian Gomez la foto ¡Gracias!